Muy importante respecto del servicio, sobre todo para Barrio y los Troncos, como estábamos haciendo referencia, incluso hay desvíos muy importantes para los vecinos que tienen que caminar muchísimas cuadras a consecuencia de lo que es la intransitabilidad que lleva a los choferes y a la empresa a tomar la decisión de desviar justamente el recorrido de la 1, que por problemas de infraestructura tiene desvíos, en la punta de línea que ahora es provisoria y está en Ayacucho y Cafferata, y el servicio de ronda que hace dentro de Barrio y los Troncos, es decir, Beruti, Furlón, Pedroni, Grienson hacia la parada. El agradecimiento al municipio por este cambio, no se la agarren con los choferes, no se la agarren con quienes están en la línea 1, porque el estado de transitabilidad de las calles, que es deplorable, que lleva a que la línea 1 cambie su parada, es gracias al municipio, que no se preocupa, es gracias al municipio que se olvida de los vecinos de ese sector, es gracias al municipio que no escucha los reclamos de los vecinos. Y ahí está Bruno Ballesteros, con lo que es esta peregrinación de aquellos usuarios de la línea 1 que tienen que caminar, ¿cuántas cuadras, Bruno, para llegar hasta la parada y poder tomarse algún interno de la línea 1? Y muchas, y muchas. Y vean lo que es la parada de Ayacucho y Café Rasta, la cantidad de gente, y me decían, antes o hace un rato era el doble, hay un colectivo que sale cada una hora, que va hasta Los Troncos, y que trae gente de Los Troncos, de Los Yelasur, de Barrio Sería, nos trae hasta la parada de Café Rasta y Ayacucho, para poder justamente ir hacia el sector, para el lado del centro. Pero eso es cada una hora. ¿Ustedes qué tal, cómo están, buen día? ¿Somos de Los Troncos ustedes? Sí, somos de Los Troncos. Próximadamente ya van más de 30 minutos que estamos parados esperando colectivos. Los de la línea 1 dicen que cada cuatro coches nos lleva uno. ¿Están esperando para ir a Los Troncos? Para ir a Los Troncos. ¿Todas estas personas para ir a Sería, a Los Troncos, a Los Yelas? Sí, pero lo que pasa es que muchos se fueron caminando. Antes paraba un poquito más allá, que era más cerca, dice, caminando. Hay mucha gente que se fue caminando, más de la mitad que hay acá se ha ido caminando. ¿Ustedes entienden? Y esa es la persona que viene de Los Troncos. Bueno, ¿ustedes entienden que esto no es culpa de los choferes, que no es culpa de la empresa, que es culpa de la calle? Sí, sí, pero no hacen nada. O sea, directamente no, no hacen nada. Se hizo nota, se hizo nota. Pero bueno, los choferes mismos dicen que nosotros hagamos algo, que cortemos calle, que hagamos algo, porque ellos no pueden hacer nada. Directamente, bueno, los choferes, uno lo entiende también a los choferes, entonces nos agarramos y nos obliga. Las calles están desastrosas, se están rompiendo todos los coches, ya casi pasa uno cada tanto. Ahora tenemos que esperar cuatro coches que vengan del centro para que uno entre, que nos lleve. Claro, ahora recién vino del cuarto. Hace más de media hora que estamos esperando. ¿Cómo se sienten ustedes como vecinos, señora? Nos sentimos como si estuvieramos sin ninguna protección, sin ninguna protección de nada, porque nadie hace nada. Nos sentimos como abasazados, porque hay gente que tiene que ir a hospitales, hay gente que tiene que estar enferma. Yo tengo una mamá de 90 años que me está esperando, yo salí hace dos horas con un andador, y tengo media hora acá, y ya cuando llegue capaz que se me ha caído o algo. Ahora, el clima en este momento acompaña. Ahora, sí, ahora. Pero con un día de subio o de noche... A la noche, ¿qué pasa? Acá hay una deriva, porque hay mucha gente que sale a la noche a trabajar o vienen, y estamos siempre igual. ¿Tienes calcular cuántas cuadras viene de acá, de Zacucho y Cacerata? Sí, sí, más de cinco cuadras, mirá la edad que yo tengo, tengo 72 años y tengo que estar esperando otro colectivo. Está bien, yo no lo ocupo todos los días. Pero por ahí, si me tengo que ir al médico, voy a andar caminando, porque este hombre que no ha hecho nada, porque no hace nada. Vecinos de Barrio Los Troncos, vecinos de Barrio Los Sol Azul, vecinos de Barrio Acería, vecinos santafesinos, que viven en esas condiciones, esperando un colectivo que los lleve hasta Barrio Los Troncos, que los lleve hasta el cordón oeste, cordón noroeste. Cada una hora, un colectivo del día uno, va para esas horas, pero después hay que esperar, porque a vos te traen hasta acá y tenés que esperar que salga el coche, que justamente es el que te lleva hacia el sector del centro. Y así constantemente. Y esto es con la situación de las calles. Nosotros lo decíamos, Gustavo, corregime, no sé si fue el día martes, que estuvimos en Los Troncos, que estuvimos en Acería, y las calles son intransitables. Los coches ya no dan más. Vean cómo están todos rotos, carcomidos, producto de lo que es el estado justamente de las calles. El desgaste, el desgaste del vehículo. Pero, ¿sabes acá qué es lo más triste de todo, Bruno? Que ese reclamo que acaban de hacer a través del móvil de la radio los vecinos, lo vienen haciendo hace rato. Que va a quedar en eso, en Acercatarsis, porque evidentemente, por más reclamos que hagan, no les van a mejorar el estado de transitabilidad de las calles. Porque si esos reclamos les prestaran atención, los escucharan, o si les importara el vecino, no tendríamos que estar mostrando este panorama. Es verdad lo que dice cada uno de los vecinos. Utilizamos el transporte para ir a nuestros trabajos, para llevar a chicos a la escuela durante el año, porque esto no es de ahora. No es por las precipitaciones. Esto viene ya de hace rato. Viene de olvido, viene de desidia, viene de falta de ganas, viene de no importarle la gente de Barrio Los Troncos, la gente de Barrio Sería, no importarles nada. Al municipio. Y es así. Pero qué triste, ¿no? Porque queda en esto, ¿no? La bronca en que llega la radio, en que los vecinos descargan todo su enojo, pero mañana se van a levantar y la calle va a estar igual. Y pasado se van a levantar y la calle va a estar igual. Y va a ser mitad de año y la calle va a seguir estando igual. O peor. Eso es muy triste, Bruno. Una mamá con una criatura, personas de edades avanzadas, algunas con problemas físicos. No es justo. No es justo que yo pague en el boleto, uno de los más caros quizás del país. Toda esta persona va a dar los troncos. Y pasa el colectivo, sale el colectivo y no a nadie, no sube nadie, porque están todos esperando para ir a Barrio de los Troncos o al coronar oeste. Lo cierto es que esta persona paga el boleto igual que cualquiera. Pero los beneficios no son iguales. Esto está más que claro. Quizás tengan suerte los vecinos, tal vez en este año político, este año donde uno comienza a escuchar de precandidaturas y demás, donde necesite el apoyo de la gente, que se acuerde de esos sectores más populosos y hagan lo mínimo, ¿no? Por ellos. Pero me parece que no. Si no lo hicieron durante tanto tiempo, menos lo van a hacer ahora. Bruno, ha sido completísimo el informe con imagen, con testimonios, la realidad que tienen que padecer los vecinos de Barrio de los Troncos y la realidad también que tienen que atravesar los trabajadores de la línea 1, que deben cambiar de recorrido, deben cambiar la parada, todo un movimiento estratégico porque las calles de Barrio de los Troncos son intransitables. Volvemos en un ratito, Bruno. Chau. Hasta luego.